Según los residentes del sector, a diario se presentan entre tres y cuatro casos de la enfermedad. Se lo llevan y dicen que es ameba y es cólera, que está matando a la gente aquí abajo. Atribuyen el contagio a las pésimas condiciones de vida en el sector. Reclaman una acción inmediata del Ayuntamiento del Distrito Nacional a fin de proceder al saneamiento de la cañada de Benavide. Quieren además que se ponga mayor énfasis en el programa de retiro de bastura y el acondicionamiento a las alcantarillas. Le pedimos a Roberto Salcedo que mande una comodidad para nosotros, que estamos bebiendo agua de parásito. A pesar de que este miércoles el Ayuntamiento realizó un operativo de limpieza, en calles y callejones se observan aguas residuales y acumulación de desperdicios. Donde que llueve andan dentro de esa agua, nosotros queremos que hagan algo por ese callejón ahí, por donde quiera, porque hay muchos niños que desde que llueve andan en el caso y toda esa enfermedad se les pega. Esa agua que están ellos sacando hoy, están sacándole un gin de lodo a la zanja, desde que llueva a volver a lo mismo, eso no es sacarle lodo, eso es hacerle un trabajo, un encache y modificar la forma. Mira ahí tenemos en esa cañadita, hay un tubito de agua, que de ahí es que la gente, la mayoría de gente está tomándose esa agua. Mientras, Salud Pública instruye a un grupo de comunitarios que orientan y distribuyen sueros y cloro casa por casa. Entendemos ya que Salud Pública ha hecho todo lo que tenía que hacer aquí en el barrio, aún han hecho todo, siguen aquí con nosotros de la mano. Las autoridades de salud y los dirigentes comunitarios piden a otras entidades unirse a la lucha a fin de frenar la enfermedad. Estamos esperando la integración de la CAS, de Medio Ambiente, del INDRI y del Ayuntamiento, porque el cólera es un asunto de todos. La Ciénaga es un empobrecido sector ubicado a orillas del río Sama, en el que viven apiladas miles de familias. Isabel de los Santos, Informativos de Leantillas. Gracias. Gracias.